buenas amigos qué tal cómo estáis espero que bien vamos a hacer un nuevo vídeo como dijimos esta temporada pues vamos a hacer vídeos cortos tremendamente prácticos y que vayan al grano que asignemos un código de avería para el vídeo y así no tenemos que estar divagando mirando vídeos muy largos y a ver que si aparece el código de avería o no de mi caldera bueno en esta ocasión vamos a hablar de nuestra caldera saunier duval tema fast content y de qué código de avería vamos a hablar del f 0 0 bueno esto está relacionado con una sonda de temperatura la de entrada probablemente esa sonda pues esté mal vamos a mirar si está en cortocircuito vamos a mirar con el polímetro vale amigos también vamos a ver el cableado que a lo largo de los vídeos veréis que siempre insisto en esto o sea no es solamente decir este código f 0 0 alude a la a esta sonda a la ntc lo que sea vaya y es sustituirla no sabemos que los códigos son orientativos y el mismo cableado pues pudiéramos tener algún problema que no hubiera continuidad que tuviera estuviera cortado el cable bueno vamos a mirar también los conectores tanto en la misma placa que estén bien introducidos que hagan un buen contacto como en la misma sonda vale amigos espero que sepáis que es está relacionado el problema f 0 0 de nuestra caldera saunier duval tema fast condens con la sonda de entrada vale amigos chao